Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Tenemos que hablar de esta importante actividad social, cultural y educativa que tuvo lugar una vez más en la localidad de Monte Carlo, que todos los años se enmarca dentro del aniversario de los festejos por el cumpleaños de la localidad. Se trata de la vigésima edición de la jornada Historias de Vida de Monte Carlo y la Región, que tuvo lugar, como siempre, en la Asociación de Maestros. En esta oportunidad, un encuentro un poco complicado, teniendo en cuenta que hay una serie de puntos que se tienen que cumplir conforme a lo que establece el protocolo en este marco de pandemia. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que la Asociación de Entidades Alemanas, la Asociación de Maestros y también el Área Cultura Municipal puedan llevar adelante esta jornada que contó principalmente con escritores locales. Y es muy importante porque gran parte de lo que se exhibe, de lo que se expone, permite la concreción de otra obra literaria que se comercializa al año siguiente, como se hizo ahora con lo expuesto el año pasado. Y muchas historias que tienen que ver con nosotros, con nuestra historia, con nuestra actualidad, para entender por qué somos y por qué ha pasado determinado evento en la localidad de Monte Carlo. Bueno, todo esto se desarrolla en las jornadas Historias de Vida de la localidad. Así que nosotros estuvimos ahí, vamos a compartir parte de los discursos y brevemente le contamos la importancia de lo que significa este encuentro para nosotros. En el marco del centésimo primer aniversario de Monte Carlo, que se celebra mañana 4 de mayo, se realizó el pasado sábado la vigésima jornada de Historias de Vida de Monte Carlo y la región. El encuentro se desarrolló respetando todos los protocolos sanitarios vigentes y se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Maestros, donde convocaron a escritores, principalmente locales. En la oportunidad del Intendente Lobato con la Viceintendente Katia Yerk y también la Presidenta del Consejo Deliberante Graciela Oliveira, junto a representantes de la Agrupación Fundadores y la Asociación de Maestros, Guillermo Eichler y Juan Plojer descubrieron una placa realizada en reconocimiento a la incansable tarea de los escritores locales en rescatar la historia de Monte Carlo. Además, se hizo la presentación del volumen número 15 de Jornada Historias de Vida de Monte Carlo y la región. En esta oportunidad se presentaron 23 historias que serán plasmadas en un volumen más del libro que nos representa a los montecarlenses. 20 años transcurridos desde aquella propuesta, de algún modo, del profesor Ortiz, que está allá al fondo, gracias por estar, después tomado por la Agrupación Fundadores, el Juan Plojer, mi amigo Juan, que aquella vez me invitó en la primera hora para armar fundadores, muchos decían, son locos, reunirse los domingos, ¿no? Pero lo hicimos y el resultado de esto es lo que estamos teniendo. Perseverancia, constancia, posibilidad de investigación, a raíz de esto muchos otros se han dedicado a escribir, inclusive hay libros publicados, lo que realmente es positivo. Nosotros desde el Consejo, de manera unánime, hemos declarado de interés cultural y municipal porque entendemos la importancia de poner en valor nuestra historia. A nuestros antepasados, personas que han transitado Monte Carlo, que lo continúan haciendo, y qué bien poder abrir también el debate, como bien decía don Guillermo. Nosotros también desde el Consejo, tanto como desde el municipio, se han adquirido ejemplares de libros y que van a llegar a destino, que son las instituciones educativas, ese semillero de presente, y también que va a permitir poder seguir pasándose a las generaciones futuras todo esto y que no se pierda nuestra historia, sino que cada vez ponerla más en valor. Agradecer a la Agrupación Fundadores, a la Asociación de Maestros, y a cada uno de los que a lo largo de toda esta historia, estos 20 años, se han tomado el tiempo de rescatar nuestra historia. Y esa historia tan rica está plasmada en estos libros, que sin duda, como decía don Guillermo hoy, nos juntábamos los domingos y nos decían, esos locos que se juntan el domingo, pero las grandes cosas nacen de esos espacios que parecen locuras. Y hoy nosotros, como pocas comunidades, tenemos a este grupo de personas que nunca bajó los brazos, que siempre se juntó y hizo ese esfuerzo para el rescate de nuestra memoria colectiva. Gracias.